La popularidad de BTS es realmente astronómica, ya que incluso las actividades en solitario de los miembros están batiendo récords. Previamente, hubo preocupaciones por el grupo luego de que anunciaran que los miembros se enfocarán en actividades individuales y tomarán una pausa como grupo. Desde entonces, los miembros han estado explorando su propio viaje musical y han lanzado álbumes en solitario. Jin lanzó recientemente su álbum sencillo The Astronaut, que es una colaboración con la popular banda Coldplay. El álbum fue bien aceptado por el público y amado por los fanáticos tan pronto como fue lanzado, estableciendo nuevos récords. Vendió la friolera de 770.000 copias en la primera semana de lanzamiento, que es la mayor cantidad de álbumes vendidos por un solista. Y al 16 de noviembre, The Astronaut superó el millón de copias vendidas, vendiendo un total de 1.024.382 según Circle Chart, anteriormente conocido como Gaon Chart. Esto estableció un nuevo récord y a que The Astronaut de Jin se convirtió en el álbum más rápido en superar 1.000.000 de copias vendidas por un solista. El grupo BTS continúa estableciendo increíbles récords, incluso promocionando individualmente. ¡Felicitaciones a Jin por este increíble logro!